Segundo día cumpliendo el reto, segundo día de cambio físico. 10 y 52, un poquito más pronto, porque hay que hacer cosas. ¡Vamos! Aquí empezamos calentando, chavales. Gracias a todos, por cierto, por el apoyo en el primer vídeo. De verdad, a todos los que me motiváis, os lo agradezco muchísimo y me dais muchas ganas también para seguir con este reto y con el cambio físico. Muchísimas gracias, de verdad. Por cierto, hablando de todo un poco, ¿qué nivel tengo de sentadillas, eh? Para lo que peso, chavales, mirad esta sentadilla, eh. Mucha calidad, eh. ¡Bom! ¡Bom! Estamos aquí con la extensión de pierna, que llego a hacer hasta 70 kilos. Es un ejercicio que estoy sentado, pero de verdad, no paro de sudar. No sé si 70 kilos son mucho o poco, me imagino que por mi peso puedo levantar 70 kilos, pero hago cuatro ejercicios de estos y me acaba reventando. ¡Dia! 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 Sigo aquí también con la flexión de pierna, hoy era un día de piernas y además era un día duro, porque después hoy me va a tocar una hora de cinta, tanto de correr un poco como de caminar en la cinta, así que hoy con las piernas se ha acabado totalmente destruido. ¡Shop! ¡Oh! ¡Shop! ¡Oh! ¡Shop! ¡Oh! ¡Shop! ¡Oh! ¡Esa! ¡Oh! ¡Me tiempen las piernas, eh! ¡Qué jodido! Cuatro series de 70, cuatro otra vez. 12 series que he hecho en total en el día de hoy, tanto sentadillas como extensión de pierna, como flexión de pierna y a nivel de cardio. La verdad que me cuesta bastante las piernas y también las sentadillas que acaban destrozándome. ¡Hop! 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 ¡